Hola, mi nombre es Cris Mena y el día de hoy les traigo este doble unboxing de un Jordan 4 University Blue y un Jordan 3 University Blue o en español Azul Universitario. Este par fue lanzado el 28 de abril del 2021 y este el 7 de marzo del 2020, o sea casi un año de diferencia. La verdad es que para el público este par fue un poco más emblemático porque es más antiguo, es una silueta que no es tan famosa como el 4, pero sí a la gente que sabe de tenis les gusta muchísimo más. Y pues bueno, primero que nada les quiero hablar sobre este color tan hermoso. Este color, aparte de ser buscado por el público en general, literal, por ser un color muy bonito, para la marca Jordan es muy emblemático porque es el color representativo de la universidad donde estudió Michael Jordan en Carolina del Norte. A eso hace referencia el UNC, que es también como se le llama al University Blue, que es University of North Carolina y por eso este color es tan buscado y su reventa es tan cara de cualquier silueta pero que salga en este color. Ahora les haré un review más cerca de cada uno de los pares. Comencemos con el Jordan 3. Este par fue lanzado el 7 de marzo del 2020, ya tiene bastante tiempo que salió. La caja trae tapa azul y tiene como un elephant print, al igual que el papel. Y pues bueno, por dentro es completamente roja. Esta es la silueta de un Jordan 3. La verdad es que una silueta bastante buscada para los sneakerheads. Tal vez la 4 sea como más famosa en la moda actual, pero pues a un verdadero amante del básquet yo creo que le gustaría más este. En lo personal me gusta más el 4. Y pues bueno, este es casi completamente blanco. Es blanco, tiene únicamente pocos detalles en azul. Por detrás tiene el Jumpman. Únicamente tiene azul abajo. Tiene la cápsula válvula de aire. La suela es gris con azul. Este par literalmente huele a nuevo y ya tiene dos años de haber salido. Jumpman azul al frente. Mucha gente pensó antes de que saliera que iba a tener el logo de la universidad, pero pues no fue así. Detalles en elephant print. Y la verdad es que no tiene mucho. La plantilla es completamente roja. Por dentro la etiqueta es roja y la lengüeta es azul fuerte. ¿Ven? La suela me gustó muchísimo, la verdad. Me gustaría empezar a hacer estos reviews como para que ustedes puedan hacer legit check. Entonces, les quiero dar todos los ángulos. Algo que a mí no me gusta de los pares es que no traigan extra laces. Este es nuevo, es para vender. APKicks, síganme en Instagram. Y vamos con el 4. El 4 viene en esta caja. La tapa es blanca con el Jumpman azul. Es contraria del 3. Y por dentro es azul. A mí no me gusta el azul con rojo, la verdad. Prefiero que sea azul. El otro lado es Oreo Print. Este par fue lanzado el 28 de abril del 2021. Casi un año de diferencia con el Jordan 3. Y, pues bueno, un rápido review. Este sí es completamente azul y ligeramente blanco. Tiene más detalles de negro. Tiene el Oreo, tipo Oreo. Por delante tiene el Jumpman, pero en etiqueta de tela. Por dentro es negro. La plantilla es negra también. Tiene el Jumpman en azul. Nada es que no se ve por la etiqueta, vean. Este trae puestas, bueno, solamente trae agujetas azules. La malla es azul también. Es casi completamente azul. Por lo general los 4 traen la malla negra o gris. Este no. Es todo azul. Lo quisieron hacer muy University Blue. La suela se ve así. Igual a mí me gusta mucho que las suelas tengan 3 colores. Punto a favor. Pensándolo bien, creo que en los UNC, entre estos dos pares, me quedo más con el 3. Me gusta muchísimo la silueta del Jordan 4. Es de mis siluetas favoritas. Me está dejando gustar porque se me hace muy incómodo. No es un parco en el que pueda caminar todo el día. Entonces, también, viéndolo ya así con la luz, creo que prefiero el 3. Su precio retail fue de 190 dólares. No estoy segura en cuánto estaba el peso en esa época. Creo que eran entre los 3.500 y 4.000 pesos. Y este, su precio retail en pesos mexicanos, fue de 4.999 pesos. 5.000. Este en el mercado, hoy en día, está arriba de los 10.000 pesos. Y este no sube de los 11.000 pesos. Sí, lo podrías encontrar entre los 7 y 10, dependiendo la talla. Tallas chicas, pues, talla GS es más barata. Y ambos salieron en todas las tallas. También es punto a favor. Ahora, un pequeño review de ambos juntos. Y creo que es todo por hoy. Si tienen dudas, déjenla en los comentarios. O alguna retroalimentación. La verdad es que a veces, grabando, me equivoco bastante. Entonces, dudas o comentarios, déjenla abajo. No olviden suscribirse. Y nos vemos en el siguiente unboxing. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.